Con más de 1.500 kilómetros de volcanes, Centroamérica es una de las zonas del mundo con mayor actividad volcánica y, en consecuencia, mayor riesgo de que ocurra una erupción volcánica. Por eso, decenas de especialistas se dedican a entender mejor cómo ocurre una erupción para que las comunidades que viven en estas zonas estén lo suficientemente preparadas para evacuar a tiempo usando la ruta más óptima. Pero definir qué significa exactamente una ruta de evacuación óptima tiene su ciencia. Un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de Utah, en Estados Unidos, intentaron resolverlo a través de un estudio de rutas de evacuación en el volcán Masaya, en Nicaragua. El Masaya es uno de los siete volcanes activos del país. Está ubicado a 20 kilómetros de Managua y 7 kilómetros de la ciudad de Masaya, donde habitan más de 100.000 habitantes, quienes enfrentarían importantes flujos de ceniza y lava en caso de una erupción. El grupo de estadounidenses publicó sus resultados recientemente en la revista The Compass, Earth Science Journal of Sigma Gamma Epsilon. En su estudio, muestran cómo estudiar las características del volcán a través de sistemas de información geográfica puede servir para definir rutas de evacuación óptimas y sencillas que puedan servirles a las comunidades que rodean al Masaya. Entre sus resultados, por ejemplo, muestran que conocer la historia del volcán, su actividad geológica y el clima de la zona, por un lado, y por otro, estudiar con detalle la composición geográfica de la zona y utilizar modelos y cálculos para predecir los flujos de lava y ceniza permite definir mejores rutas de evacuación. Para Rebecca Hedges, uno de los aspectos más sorprendentes en la investigación fue el nivel de riesgo que enfrentan las comunidades que rodean al volcán Masaya. So, in a sense, to me, that was surprising because when you, you know, at least the way I interpret it, when I look for a place to live, I look for places that aren't in areas like that, you know, for flooding and other various natural disasters. And so it just more emphasized the need for these people to know how to evacuate in an event of an eruption. Lo que le sorprendió a la investigadora es en realidad un aspecto bastante común para las personas que habitan cerca de los volcanes en Centroamérica. Así lo describe el vulcanólogo costarricense Gerardo Soto, quien no participó en el estudio de Masaya. Ese volcán a mí me quiere, así que a mí no me va a hacer nada. Son sentimientos de negación usuales y sobre todo porque también mucha gente ve al volcán como si fuera un ente que es como de su familia y no lo ve como alguien que pueda hacerle daño. Entonces, ese comportamiento que es conocido antropológicamente, psicológicamente, en muchos casos hay que atacarlos, si se quiere usar esa palabra, precisamente con la suficiente educación previa de cómo y de qué manera actúan los volcanes y cómo los puede afectar. Lo mismo opina Tania Méndez, quien trabaja como parte de Protección Civil en El Salvador, un país con 170 volcanes y 14 de ellos activos. A pesar de que se trabaja constantemente por concientizar y sensibilizar, en alguna manera creo que la gente sí percibe que se puede generar un riesgo, pero al mismo tiempo están arraigados con sus cosas, con su tierra, son la mayoría de ellos campesinos, personas que trabajan la tierra. Entonces, esa parte sí es un poco complicada en nuestro país, y también por la densidad poblacional, no es tan fácil decir vamos a quitarlos de aquí y los vamos a llevar a vivir a otro lado. Por eso resulta tan esencial definir rutas de evacuación óptimas que permitan tener mapas accesibles para la población más vulnerable. Las rutas de evacuación óptimas son aquellas que están menos amenazadas. Alrededor de los volcanes, por supuesto que esto es muy difícil, porque al ser los volcanes usualmente áreas con cobertura boscosa o vegetal muy intensa, entonces las rutas ya establecidas como de tránsito vehicular o de tránsito humano son relativamente reducidas y entonces no hay muchas posibilidades de poder usar muchas rutas, así que usualmente están reducidas. Y por ser caminos de montaña, usualmente tienen que cruzar valles que podrían ser eventualmente afectables por las áreas o corrientes piroclásticas o eventualmente caídas intensas de ceniza. Por esta razón, para definir las zonas óptimas de evacuación en caso de una erupción volcánica, resulta clave incluir la participación y el conocimiento de quienes habitan esos territorios. El primer criterio que se tome en cuenta es el de la misma comunidad, porque ellos son los que conocen dónde tienen la amenaza y cuáles son las zonas, por decirlo así, los caminos que le van a resultar más fácil para una evacuación y ese es uno de los puntos clave para poder identificar una ruta que sea un camino accesible para ellos, que no represente ningún tipo de riesgo, que esté alejado de las quebradas, de los taludes o de las zonas que son de deslizamiento en este caso. El trabajo de los investigadores en Utah y la labor que especialistas como Gerardo Soto han llevado a cabo muestran que el conocimiento local, más las herramientas de la ciencia y la tecnología, pueden ayudar a conocer mucho más las entrañas de cada volcán y sus zonas de impacto para que las personas puedan evitarlas. Tener esa educación y tener ese conocimiento permitido a ellos puede ayudar a ellos a hacer sus propias decisiones conscientes y decisiones sobre cuándo dejar sus hogares, si dejar sus hogares, en vez de tener el gobierno venir y decirle, hey, este volcán está eruptando, ustedes necesitan ir. Pero darles ese conocimiento que pueden dejar en su propio acuerdo. Pero una tarea pendiente es lograr estándares generales para todo Centroamérica que permitan colaborar y compartir experiencias entre todos los países para poder equilibrar carencias como la falta de profesionales en vulcanología o de financiamiento para realizar este tipo de estudios. En un trabajo del 2014, la investigadora de Barcelona, Ona Corominas, quien comparó los planes de evacuación frente a erupciones en distintos países de Latinoamérica, concluyó que no existían políticas gubernamentales para destinar dinero a la prevención y que esto depende de iniciativas individuales y temporales. Por lo tanto, una política centroamericana podría disminuir esas carencias. Que sería útil absolutamente todo lo que sea el encaminamiento al conocimiento del territorio para una mejor planificación y para que haya una mejor zonificación de las áreas de amenazas. Llámese como sea desde el punto de vista geológico, incluyendo las volcánicas, por supuesto. Va en beneficio de la población, del desarrollo y es una inversión. El problema es que la mayoría de los políticos no lo ven como una inversión, sino como un gasto.